¿No sería increíble que pudieras cambiar la velocidad de los audios de tus clases de idiomas para poderlos entender mejor? A continuación te enseño cómo. Solo busca VLC Descargar o VLC Downloads o sigue el vínculo que está en la descripción de este vídeo. Descarga e instala la aplicación. Está disponible para Windows, Mac OS, Linux, Android y iOS. Consigue el archivo de audio con el que vas a trabajar. Tu profesor te pudo haber dado algún vínculo. Algunas plataformas de enseñanza en inglés te dan vínculos también para sus MP3. Cuando puedas accederlo mediante Google Drive o Dropbox o OneDrive, solo descargalo utilizando el botón adecuado. Abre la aplicación VLC. Arrastra el archivo que acabas de descargar. Empezará a reproducirse en su velocidad normal. Para cambiar la velocidad de reproducción, ve al menú del mismo nombre y desliza esta barra hacia la izquierda para hacerlo más lento y hacia la derecha para hacerlo más rápido. Sugiero que jamás bajes de 0.85 o de lo contrario podrías tener resultados muy inesperados.